Por los temas al estilo de Tierra Caliente Y que bonito se oye, los hermanos Gil, punto cierna, caliente, paisano Ay, ay, ay Llorando en silencio me paso en las horas Pensando en que nunca serías para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre Por esto es la causa que ya te perdí El amor de un pobre no hay quien lo comprenda Mujeres ingratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero Aunque a un día de tanto les pueda pesar Pero tus caricias se las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que puro amor Y eso es cierto Mi compel con sentido de Tierra Caliente Puro bendito Juárez, compadre Tú tal vez pensaste que tenía dinero Por eso ofreciste entregarme tu amor Pero me arrojaste como por diosero Porque mi cariño no tenía valor El amor de un pobre no hay quien lo comprenda Mujeres ingratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero Aunque a un día de tantos les pueda pesar Pero tus caricias se las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que puro amor Y en mí no encontraste más que yo ¿Quién iba a decir? Que el amor de mi vida serías tú Y ahora que estoy comiendo en tu mano como un gorrión Yo que fui ave de paso amor de una noche viento fugaz Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus piernas mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al placer del tradicional Y de nuevo Hermanos Señora, serías tú Y ahora aquí estoy, atado a tu suerte, sin condición Yo que anduve en la vida, sin echar raíces en ningún lugar ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus tiernas mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus tiernas mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí Y nuevamente Hermanos Gil Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Desde su frente me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Y el día que vuelva y ya no la encontrará También quisiera morirme yo Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Desde su frente me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Y el día que vuelva y ya no la encontrará También quisiera morirme yo ¡Gracias! 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 ¿Por qué te empeñas en decir que no me quieres? Si tú sabes muy bien que no es así Igual que yo sin ti también te mueres No tiene caso que trates de fingir Vienes de una experiencia tormentosa Que te dejó sangrando el corazón Tu suerte en el amor la ves incierta Y a tu felicidad cierras la puerta Negándote a sentir una pasión Tu boca dice no Pero los dos sentimos lo contrario Porque disimular no es necesario Decídete y entrégame tu amor Yo calmaré el dolor La herida que ha causado no es armado No más de que te vengas a mi lado Verás que yo te puedo hacer feliz Tu boca dice no Pero tu corazón dice que sí Hermanos Gil Vienes de una experiencia tormentosa Que te dejó sangrando el corazón Tu suerte en el amor la ves incierta Y a tu felicidad Y a tu felicidad cierras la puerta Negándote a sentir una pasión Tu boca dice no Tu boca dice no Pero los dos sentimos lo contrario ¿Por qué disimular no es necesario? Porque disimular no es necesario Decídete y entrégame tu amor Yo calmaré el dolor La herida que ha causado no es necesario La herida que ha causado no es armado No más de que te vengas a mi lado Verás que yo te puedo hacer feliz Tu boca dice no Pero tu corazón dice que sí Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no suspiro Apretado entre tu brazo Hace un mes que no suspiro Apretado entre tu brazo Hace un mes Hace un mes que no suspiro Hace un mes que no suspiro Hace un mes que no suspiro Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Hace un mes Hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Y para toda mi gente Nuevamente Hermanos Gil Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente Hace un mes Que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella fuente Fresca y dulce de tu boca Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes 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 Tú me desprecias, mañana otro amor vendrá Mi corazón vive alegre y ni cuenta se dará Tu amor ya no me interesa, no quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor, yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa y eso siempre lo será Eras mi gran ilusión, pero ya hoy no eres nada Lo nuestro se terminó, tu imagen ya está borrada Y solo eres para mí una aventura pasada Tu amor ya no me interesa No quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor, yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa y eso siempre lo será Eras mi gran ilusión, pero ya hoy no eres nada Lo nuestro se terminó, tu imagen ya está borrada Y solo eres para mí una aventura pasada Música Para escribir la canción que están oyendo Tuve que ser de la trama el personaje Y aprovechando que aquí me estoy despidiendo Solo de ida ajusté para el pasaje Estoy a punto de marcar mi retirada Y en esa caja de cartón mis pertenencias Una cobija envuelta junto al sombrero Tan maltratada al igual que mi existencia Junta a ese perro que friolento no me deja Entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su ver se le refleja El lado gracio y mi dolor es el testigo Entre estas piedras van a descansar mis restos Los mismos que yacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre cruz yo la formé con instafiate Hermanos Gil Música Adiós amigos entre comillas les digo A estas alturas no se acuerdan cuando tuve Con que comprarlos al igual que los cariños Adiós caminos entre abrojos donde anduve A que me lloran si yo se que no me sienten Son pura farsa las gotas que caen de llanto Solo mi perro es el único que entiende Por sus oídos refleja su quebranto Junto a ese perro que friolento no me deja Entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su ver se le refleja El lado gracio y mi dolor es el testigo Entre estas piedras van a descansar mis restos Los mismos que yacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre cruz yo la formé con instafiate Música Música Este dolor Me hace sufrir Y estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Amor Para que un día Vuelvas a mi Amor Quiero volver No puedo más Vivir Vivir sin ti La soledad La soledad Me va a matar Que tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor Yo sin tu amor No soy feliz No soy feliz Decirte adiós Decirte adiós Fue algo cruel Fue algo cruel Fue algo cruel Fue algo cruel Tu sentimiento Tu sentimiento Tu sentimiento No valore No puedo más No puedo más No puedo más Vivir sin ti Es necesario Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Que me lleve la nostalgia Que me mate el sentimiento Tu renuncias a mis besos No te importa Lo que siento Es difícil que te olvide Es inútil que me entiendas Es difícil que yo diga Mi vida Es más fácil Que yo muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Mas si un día quieres vivir Los momentos que te he dado Los momentos que te he dado Junta a pedazos de mí Donde los hay estirados Y si te vas Y si te vas Que te vaya bien chiquitita Y esto es Hermanos Gil Es difícil que te olvide Es difícil que te olvide Es inútil que me entiendas Es difícil que yo diga Es más fácil Es más fácil Que yo muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Más de un día Más de un día quieres vivir Los momentos que te he dado Junta a pedazos de mí Donde los hay estirados Más de un día Música Y para toda nuestra gente consentida, nuevamente, hermanos Gil Música 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 Música